En los últimos años, Hollywood se ha encargado de comercializar los martes 13 y los viernes 13 como Días de Mala Suerte o de Terror, con una serie de películas del mismo nombre que salieron hace ya más de dos décadas. Sin embargo, en Yucatán, todos los martes 13 me dedico a investigar un caso tan espeluznante como sorprendente que ocurre en el Panteón del municipio de Tichocó y que no tiene nada que ver con las mencionadas películas. La historia inicia hace ya 30 años, cuando un niño de 12 años de edad, encantado con los temas de hechicería y brujería, se entera en un libro de magia negra que si se suicidaba haciendo determinado ritual de adoración al demonio en un día martes, podría renacer convertido en un poderoso brujo. Fue tal su obsesión con esto que en poco tiempo logró reunir todos los ingredientes del ritual, que incluía entre otras cosas vísceras de animales, hierbas, herraduras curadas, cuarzos, entre otros. Sus compañeros de la escuela veían primero con curiosidad y luego con asombro su obsesión por juntar las cosas, pero nunca imaginaron lo que sucedería tiempo después. Faltaban 6 días para que llegara el martes en que había decidido que haría el ritual y caería en día 13. En la escuela decía que ya casi era el momento de realizar su transformación, incluso hay quienes aseguran que hasta se despidió de algunos de sus compañeros y también se dio tiempo de amenazar a un niño que siempre le pegaba y le hacía la vida imposible. El miércoles 14 sus compañeros de clase se dieron cuenta de que no fue a la escuela, tampoco el jueves. Había sido reportado como desaparecido desde el día martes 13, pero su cuerpo sin vida fue encontrado dos días después. La necropsia confirmó que se había suicidado tomando un líquido parecido al veneno, era uno de los brebajes con los que supuestamente luego de morir iba a resucitar. Y aunque los periódicos de la época dieron a conocer la noticia de la muerte del pequeño, a partir de aquí hay dos versiones que no se publicaron. Unos aseguran que el niño se suicidó en el panteón y que pudo levantarse y salir casi 200 metros monte adentro antes de morir y fue ahí en donde fue encontrado sin vida, pero fue mordido por una serpiente. Otros afirman que algo falló en el ritual y por eso no pudo revivir y que la picadura de la serpiente fue parte de ese mismo ritual. La versión más polémica afirma que resucitaría un año después y que el ritual salió a la perfección. Lo que es un hecho fue que en los siguientes años varios de sus compañeros de la escuela estuvieron pendientes los martes 13 para ver si revivía el niño brujo como le empezaron a apodar, ya que por lo que les había dicho sería ahí junto a su tumba desde donde saldría su espíritu para encarnar justo el mismo día en que hizo el ritual, es decir un martes 13 de cualquier mes. Con el paso de los años esta sorprendente historia real poco a poco se fue olvidando entre la población de Tichcocop, además los papás del niño fallecieron 5 años después en un accidente y al parecer ya no queda ningún familiar del pequeño en ese municipio. Tuve oportunidad de platicar con 4 ex compañeros de clases del niño brujo y todos me confirmaron que fue un suceso real, yo ocasionalmente aún sueño con él y solo de ver su cara me da un escalofrío, dijo uno de ellos. En los últimos años hay quienes aseguran que el niño si pudo realizar el ritual y que los martes 13 se aparece en el panteón, pues al menos 10 personas han asegurado haberlo visto. Es por ello que desde el 2008 a la fecha cada vez que cae martes 13 acudo a este sitio en busca de una evidencia contundente o al menos una pista que me lleve a acercarme más al alma en pena de este niño brujo y ayudarlo a cruzar el umbral, pues todo parece indicar que no puede descansar en paz. He estado cerca y espero pronto lograrlo, mientras tanto solo nos queda esperar, ese día llegará, estoy seguro. Gracias por ver el video.